Sí, es lo que más le gusta de él. De que es buena competidora y todo eso. ¿Te gusta ahí? Sí, es lo que más le gusta de él. Cómo compite, cómo trabaja con su equipo. Es muy buena competidora. La fuerza que le pone en cada juego. Qué fuerte y que compite bien. Todo el mundo sabe qué combate va a estar. Todo el mundo sabe qué combate. ¡Qué golazo de P.P.C. por cada cinco funditas de P.P.C.! Reclama tu divertido sticker de nuestro P.P.C. Vistiendo los 32 uniformes de la selección. Colecciónalos todos en el álbum que obtendrás en tu tienda favorita. Disfruta nuestros sabores. Natural, limón y picante. P.P.C. las semillas en el azul más ricas. De Hispana Mur, las P.P.C. Del Ecuador, ya lo sabe. Ahora sí, combate, combate. Vamos a ver. ¿Y sabes qué? Seguimos con Sal y que ya venzó. ¿Sabes qué, Sal y? Le voy a ayudar. Del 1 al 10, ya. Del 1 al 10. Esto. Del 1 al 10. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes un baldo segura en RTS? Sí, primero, muchos saludos a Obaje. Y segundo, yo pienso, quizás, 20 años. Del 1 al 10. No, del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Ay, ay, ay. 9. ¿Cuántos años? Casi, 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 casi. Casi. Por el casi vuelve a cruzar. Porque son 10 años lo que tiene en RTS o baldo segura. Faltaron 12 mesesitos nada más. Casi, casi, lo que pasa es que ella se olvidó en el último año. Es que el último año ya llegó a Ecuador, entonces ella veía por internet, veía toda la programación. Yo le digo que entrenando un poquito, la pasa. Ya la pasa. Fernando Tufiño, ¿cómo se llama la hija de Junior Monteiro? Nicole. 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 ¡Volta! ¡Lunita! ¡Lunita! Dígame usted nombre al menos. Tres conquistas de Vito Muñoz. San Lázaro, bendito. No, él no. No, para nada. Tres. Eh... Piensa, pollo. Patián, Patián habla. Sí, creo que sí. Espérate, esta, seguro que una de las divas, seguro que le contamos un nombre. ¿Cómo se llama la que? La chica de diva. ¿La chica de diva? Con todo, seguro que una por ahí. Oye, con la diva no está. No, con la diva no está. No sabe. No sabe. Seguimos. ¿Quién interpretaba el personaje calcetín? Calcetín. Cetín. Era un calcetín amarillo, era el calcetín. Sí, amarillo, era el doctor experto. El doctor experto. El doctor. ¡Ada Paula! Era Fernando Galvez, correcto. ¿Con qué famoso productor discográfico está casado Thalía? No con Pepe Tola. ¿Con qué famoso productor discográfico está casado Thalía? No sé, Felipe. ¿Hay un chico? Felipe. ¿Usted está bien con algunos amores? Tommy Motola. Saluda a Tommy Motola. Por favor, que venga y le grabe el disco al pollo, que al rato ya se lanzó de cantante. Saluda a Pepito. Pepito está enfermito. Está enfermito Pepito. Así que saludos para él y para Yubaira también. A ver, ¿de qué país? ¿Junto a qué artista español Shakira cantaba La Tortura? Ahí te quiero ver. ¿Puedes repetir la pregunta? Por supuesto, Miss. Esa es la típica de las Misses. Repítame la pregunta. ¿Junto a qué artista español Shakira cantaba La Tortura? Alejandro Sanz. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Rúcete! Yo creo que Isis la pasa. Isis la pasa y marca la diferencia de la noche. Yo la he visto cruzar. ¡Agua! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la perdió, ya la perdió. Porque es la noche de Isis, déjenla que pase. Es la noche de Isis, así es. Es la noche de Isis. Que se luzca. Igual no pasó. ¡Correcto! Claro, ¿cómo se llama la jueza de las tardes de RTS? Oye, oye, Doménica, pregúntele mejor de qué conoce para preguntarle de eso. Esa fuerza. ¿Qué te gusta? ¿Qué hay? ¿Qué comida típica le gusta a Ecuador? ¿Qué comida te gusta? Ya me gusta arroz con melestra con una ala muy frita. Ay, qué... ...el juego. Y nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más de combate. ¡Combate! 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 Gracias.